Esta noche, desde el sur, fue para que el niño Y demostrar tus palabras, cuando te amo Con consejo, el recuerdo, la sensación de tu cuerpo Cuando me lavé, llevándome el placer Te amo, como en alguien, no conocía el amor Quiero entregarme en mi vida, siempre que tu amor digo Y no puedo explicar, que día y noche en mi vida Digo lleno el corazón de ti Lo mejor de mi vida Has sido tu, mi mayor ilusión De tener un amor Lo mejor de mi vida Has sido tu, mi mayor ilusión De tener un amor Has sido tu, mi mayor ilusión Lo mejor de mi vida Has sido tu De haber, como a nadie, no conocía el amor Quiero entregarme en mi vida Quiero entregarme en mi vida Y ser más que tu amigo Como en tu edad Que día y noche en mi estar Tengo lleno el corazón De ti Lo mejor de mi vida Has sido tu, mi mayor ilusión De tener un amor De tener un amor Lo mejor de mi vida Has sido tu, mi mayor ilusión De tener un amor Has sido tu, lo mejor de mi vida Has sido tu, mi mayor ilusión Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Has sido tu, lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Gracias por ver el video.